Nos trasladamos un poquito, algunos pasos más adelante. No estamos en el hall, si estamos en la entrada de legislatura. Habíamos anunciado que íbamos a tener una voz que tenía que ver con un debate que cada vez se está acentuando más, por lo menos para mí, y particularmente pienso que felizmente se está acentuando más. Y tiene que ver con algo que se dio ya hace algunos días. Se anunció a través de algunos medios, quizás después se enfrió el anuncio, pero igualmente la convocatoria se hizo y tuvo que ver con la marcha mundial de la marihuana, que en Santa Fe también tuvo su representación. Antes de que ocurra eso, estuvo con nosotros en nuestro programa Joaquín Ascurrain, quien también ahora está con nosotros, anunciando un taller sobre justamente este tema y que tenía que ver más con la discusión, con la instalación de este tema. Y queríamos consultarlo a Joaquín, sobre todo después de los dichos del concejal Ignacio Martínez Kers, en nombre del bloque justicialista en el Consejo Municipal, quien se había pronunciado en contra de los dichos que había tenido el propio gobernador Bonfatti cuando dijo que si a Uruguay le iba bien en lo que está haciendo con la legalización de la marihuana, era una prueba a mirar y no descartaba que de alguna forma pudiera ocurrir lo mismo en la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar en los términos en los que les decía a estas palabras el concejal Martínez Kers. El máximo representante de los santafesinos no puede estar avalando la legalización de ningún tipo de droga. Esto significa una rendición ante el combate contra el narcotráfico. Imagínense aquellas personas que desde alguna ONG están luchando todos los días por rescatar del abandono de la droga a los jóvenes, cómo sintieron estas declaraciones. La fuerza de seguridad que también expone muchas veces su vida, escuchar este tipo de declaraciones, entendemos que es un renunciamiento por parte del Estado al combate de uno de los principales flagelos que azota a toda la comunidad santafesina, provincial y nacional. Creo que desde ningún estamento del Estado podemos estar a favor de legalizar, que fue lo que dijo el gobernador siguiendo la experiencia de Uruguay, que tiene una realidad no solamente cultural sino poblacionalmente distinta, porque estamos hablando de 3 millones de habitantes contra más de 35 millones de habitantes en la Argentina. La verdad que por eso quisimos ser contundentes y obviamente no avalamos la legalización. Bueno, hasta allí la palabra del concejal Ignacio Martínez Kers acerca de los hechos que había tenido el gobernador Bonfati sobre esta prueba que se está realizando en Uruguay, que ya no es prueba sino que se está en este Estado, y de mirar justamente o de tener espejo en esa prueba. Joaquín Ascurraña había estado hace algunos días en nuestro programa anunciando un taller de discusión sobre el tema, posteriormente se dio la marcha de la marihuana en Santa Fe, en consonancia con lo que pasa en 700 ciudades del mundo. Bueno, Joaquín, ¿qué hay para decir? Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar agradecer el espacio, digamos, y a la producción de ATP por siempre darnos un lugar para seguir intentando difundir este debate. Bueno, con respecto a lo que me decías, digamos, varias cuestiones. En primer lugar, vemos como muy satisfactorio y muy importante que tanto el gobernador de la provincia, Antonio Bonfati, como referentes de la oposición acá también, como puede ser el diputado provincial Leandro Busato, hayan salido a manifestarse en algún sentido. Nosotros también podemos decir lo mismo, a pesar de que no coincidimos con las expresiones que en este caso hizo el bloque del PJ en el Consejo Municipal, de que también no deja de ser importante que el tema se tome. Sí nos parece que la manera en que lo hacen, digamos, pidiendo una rectificación de parte del gobernador, nos parece un tanto arbitraria. Digo, en todo caso, si por ahí las declaraciones que hizo el gobernador, ellos no coincidían, me parece que lo correcto hubiese sido que el debate se instale, sentable, que inclusive el Consejo funcione como un espacio institucional para tratar de empezar a abordar esta cuestión. Yo creo que tanto las personas que planteamos el tema de la despenalización como un camino posible para empezar con un abordaje diferente y un cambio de paradigma en el tema del consumo y tráfico de estupefacientes, como las personas que están en contra, todos estamos coincidiendo en uno o dos puntos fundamentales que tienen que ver con, básicamente, el fracaso de la política y del actual paradigma, que de alguna manera no ha logrado reducir los niveles de consumo en Argentina y que aparte ha fracasado en otros términos, ya sean cuestiones que tienen que ver con el abordaje de salud y, obviamente, lo que estamos viendo por estos días, que tienen que ver con el tema del narcotráfico, donde vemos, digamos, claramente que en cuanto a lo que tiene que ver con la represión masiva que se ha dado a consumidores, lo único que se ha logrado justamente es esto, es que la política de seguridad está orientada exclusivamente a la tenencia para consumo personal. Hay mucho desconocimiento todavía, hay mucho miedo, por otra parte, ¿qué es lo que están viendo? No, no, por supuesto, el tema es un tema espinoso y es muy duro, digamos, nosotros eso lo entendemos, lo cual no, digamos, no obsta a que nosotros tengamos que empezar a darlo, porque, digo, los problemas los tenemos hoy, el narcotráfico está hoy, los problemas de consumo de sustancias ilegales está hoy, problemas con pibes de adicciones está hoy, entonces me parece que si el debate no lo ponemos arriba de la mesa, me parece que lo único que hacemos es tirar la mugre debajo de la alfombra y seguimos por ahí con la inercia de esta política de drogas que tenemos desde hace 25 años, que lo único que ha logrado es meter, abrirle causas a pibes que tienen cantidades mínimas para consumo personal, 8.000, un número aproximado de 8.000 por año, según la Procunar, todos esos recursos, digamos, no se redireccionan, ya sea tanto los recursos de las fuerzas de seguridad como de la justicia, a perseguir al verdadero flagelo que tiene esta temática, que es el narcotráfico, y digamos, y le estamos privando por ahí a un montón de pibes que tienen problemas de que por ahí asistan a lo que tendría que en este momento estar produciéndose, si bien hace un par de días se aprobó la ley de adicciones, digamos, de tener un plan nacional integral para el abordaje de adicciones, la prevención y la salud, básicamente, y lo que tiene que ver también con un abordaje multidisciplinario que también incluya a la educación. El planteo nuestro es un planteo integral, no es, en muchos puntos yo digo, hay coincidencias, no, digamos, no estamos de acuerdo con esta idea de que se hable de la droga y que no se haga diferencia cada cosa con una cosa de la otra. El sábado tuvimos una marcha importantísima en Santa Fe, donde justamente lo que se plantea es empezar a debatir el autocultivo como una de las posibilidades de quitarle uno de los negocios que tiene el narcotráfico, y es un documento que firmaron 8 agrupaciones políticas, digamos, no es un tema menor, estamos hablando de la Juventud Socialista, la agrupación Paco Brondo, el Movimiento Evita, el Partido Sí, el Partido Pares, la Juventud Socialista, el Cúter Club, la Colisión Cívica Ari, más de nueve organizaciones que estuvimos movilizadas tratando de abordar este tema y seguir instalando el debate. Joaquín, muchísimas gracias, y bueno, desde ya seguiremos tratando de instalar el debate. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, y que sigamos en esta línea por ahí de tratar de fomentar estos debates que me parece que son necesarios en la sociedad argentina. La palabra de Joaquín Ascurráin, militante de la Juventud Socialista, bueno, instalando el debate que tiene que ver con algo que está en la sociedad, está presente y que tiene que ver justamente con la despenalización de la marihuana. Perfecto, Sergio. En un ratito. En un ratito.